¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Mark! Y sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Si los saltas, pierdes Así que... Bueno, super experto Así que iniciamos rápidamente Para jugar estos 6 niveles La princesa es raptada por los Goombas Y ahí se va la princesa El reino de los japoneses como siempre A ver... Souta A ver qué tal va esto Esto se ve mal Se ve mal Todo esto Ok Voy por arriba Ok Un checkpoint Ya, eso me sorprende ¿Qué va a ser repuesto? No debería pasar absolutamente nada Ok Lo que puedo hacer es regresar Tomar el champiñón que estaba acá Y eso me sirve Para avanzar El este que ya estaba acá Igual que en el juego original Perfecto De una Eso Ok Más fácil que en una normal Esto no me lo esperaba en un super experto Pero bueno Salió nomás Segundo nivel 100 vidas Ok, otro japonés Espero que sea un poco más competitivo esta vez A ver A ver Que toca Ok Menos mal que reaccione rápido Perdí la skin Pues la puedo recuperar Esto no debería darme problemas Atrapadito Pobre gato Ok No debo confiar en este japonés Bueno, como siempre No debo confiar en ningún japonés Vamos para allá Un poco molestoso el ruido Vamos a ser pacientes Y esperar Para poder avanzar Soy inteligente Ah, por favor Quería ganar vidas Ok Bajamos It's a prank, bro Ok Tengo que ser pacientes Ya Ahora sí Se abre esto Y podemos avanzar Ok No puedo pasar por ahí Puerta Voy a salir por el lado izquierdo Verdad Sabía Ok Muchas gracias por la skin Ahora qué Supongo que por abajo Nice Qué buena me salió esa Espera No me acuerdo si había algo acá Tubería Ok Este nivel está siendo mucho más interesante Exactamente lo mismo Ay, pero sale skin Por favor Ok Hay que esperar nomás Ahí estamos Para arriba Y avanzamos Ok Pero la skin Debía haberla guardado Ok Acá hay un truco Hay una posición Bueno, no la voy a hacer Sé que me apresuré Pero A ver Otra vez Ah, pero esta es más difícil Son 40 golpes Un nivel de paciencia No más Me lo tengo Una idea Bueno, a menos que me dé una llave Voy a aprovechar El boost damage Ok Nivel superado Este estuvo mucho mejor que el anterior Pero Aún así No me ha hecho perder tantas vidas Ok Tercer nivel 100 vidas ¿Se imaginan que llegue con cielo hasta el sexto? Oh, hasta aquí vamos a llegar a un laberinto Poseidón laberintes Debe ser en agua Tampoco Obvio Obvio ¿Me sirve? Ok Voy a Tener la Ok Es un laberinto Literal Hay que tener mucha paciencia Para Poder avanzar Ahora De regreso Qué horrible Un laberinto Y todavía con tuberías O sea El doble El doble es difícil Al tener tuberías Acá necesito un P-switch Para poder avanzar Ahí no puedo pasar Si soy Grande No me deja avanzar Por ahí Ah ya No se puede ingresar Por esa tubería Eso es bueno saberlo Ok Creo que voy a tomar El camino de arriba Aunque estaba al principio Esto yo creo que Hay que tener mucha suerte Para poder Ganar Voy a pasar por acá No Debería haber sido Un poco más paciente ¿Verdad? Ok Por acá tenía El camino bloqueado La pregunta B Es ¿Alcanzo? Sí Sí Alcanzo Ok Llegamos acá Este es el final Pero Si tan solo pudiera Necesito llegar acá Con un P-switch Ya ok Acá Un caparazón Ok Con esto Nadamos mucho más rápido Podemos hacer Camino por ahí No se olvide Ir soltándolo De vez en cuando Mira Esto es peligroso Pero es necesario Para ver Que hay ahí Ok Último golpe Ok Pregunta ¿Esa tubería Me lleva a algún lado? No Al parecer No Voy a sacar Todas las monedas Ok Monedas por acá Por favor No te vayas por ahí Gracias No hay un problema Tengo que ser pequeño acá Ok Ok Si me apresuro No lo alcanzo Bien Ok Lo tomas al lado derecho Para tener más tiempo Para tener más tiempo Aquí vas a ganar vidas Tiempo 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 Alcancé Bueno Vamos a limpiar esto Por favor Por favor que no esté cerrado Va a estar cerrado ¿Verdad? Bah Está inteligente Casi Ya está cerrado Por suerte No es tanto Ahora Todo de nuevo No Mejor seguir el orden ¿Cierto? Pero por qué Necesito tomarlo Creo que sé Cómo se hace esto Cuidado Cuidado No 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 Ok Al final de la pesadilla está aquí Ok, Santa necesito esto Creo que ya está Ok, vamos para allá Da miedo esto Ok, supongo que debe ser así Bien 23 minutos de sufrimiento Se acabó Nivel superado Te creo, te creo que es el primero en superarlo Se va a llevar una estrella porque El nivel estaba Estaba estresante Ok, cuarto nivel 94 vidas XXX jumps Hecho por JD A ver Y ese boom va totalmente random No quería que se cayera No me voy a arriesgar O Toma este nomás Es el de arriba para poder avanzar, pero lo puedes tomar cualquiera con la tortuga Listo, avanzamos Hammer Bros Si entiendo el mensaje Qué bueno que investigue Hay mucho riesgo a una puerta Hay muchos caminos Necesito saber, por arriba está abierto Me queda la puerta nomás A ver qué sucede Creo que ya está Nivel superado Ok Un nivel solamente que tenías que recorrer Quinto nivel, 84 vidas A ver qué sucede Un japonés A ver Parece que es troll Recalco, parece que es troll Y la tubería va a ser por el otro lado, ¿verdad? Hice giro, ¿se escuchó? ¿Escucharon? Yo escuché claramente el giro Ahora se lo hizo bien Ay, esto va a ser horrible Ok Oh, gracias Vamos a hacer spin Ah, avanzamos Te faltó algo ahí Pequeño troll Ok Tu idea Puede que sea mala idea, incluso O quizás sea una super idea En serio, hasta acá Creo que sí llego No voy a ser idiota Voy a recoger la vida Ok Un nivel troll Nada Nada que decir Ok, ya avanzamos Sexto y último nivel 81 vidas Hartas vidas Manson Do you even Kaiser Red Coin Fun Ya Aquí llegó el exodia Ya Aquí llegó el exodia Tenemos un único camino Y un checkpoint Pruebitas Pruebitas Wow A ver Vamos a caer de los resortes para el final yo creo Creo que partí con las tortugas Quizá haya un midair Algo nos cuesta Mal hecho La gente que dirá ¿Por qué dirá exodia? Excelente Muy mal Perfecto Este me gusta Salió mal Lo tengo identificado esa técnica Salió bien Supongo que este es midair ¿Verdad? Ah, midair ¿Por qué? Ah, no Un chat jump Y yo Reclamando por el midair Este me gusta Cuidado Ok Excelente Primera prueba superada Creo que son más Sí Ouch Ok Son muchas pruebas No sé cuánta vida me tomará Hacer esto Oh, me gusta esta Uy Qué pésimo lo hice ¿Qué salió? Uy Mano mal que salió Con la duda llegó Ah, sí Será un cheese Creo que puedo Creo que puedo pasar por arriba ¿Sabes? Voy a intentar Otras pruebas No me voy a quedar Donde mismo siempre Este se me ha entretenido Ahí tengo que hacerlo Agachado O haciendo spin Ah, perfecto Sí, sale otro Prioriza el que está abajo No Lool ¿Es en serio? ¿Cómo piensas que voy a subir eso? Tengo que hacerlo en el primero creo Creo que ya sé Ah, ya veo Me gusta No entiendo por qué siguen cayendo ¿Listo? Ah, por fin Ok Vamos con los posts Uh, qué genial Pésimo Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que llegó de un salto, ¿verdad? Sí, llegaba Sí, llegaba de un salto Otro más Pero esta vez hacia la derecha Ok Esto quizás me cueste un poco Para esta ocasión Ok Ni siquiera me dejó saltar Les juro Que salté Sí, tengo que correr Por lo menos un poco Perfecto Esto es como Nice Excelente Ok Hicimos El de las tortugas Vamos Con este de los chimchon Entre los goombas y el chimchon Prefiero el El perrete A ver Esto se balancea Continúa el juego Esto se va a balancear Va a llegar No sé si ese ritmo Tengo que pillarle ritmo O algo Pero El nivel está muy bueno Lo voy a repetir Tiene que ser mucho más rápido El segundo El segundo tiene que ser rápido Así como Ni siquiera al máximo Es como Tan tan Y listo Me adelanté un poco Solamente para que no fallara eso Esta vez sí Menos mal que presioné un poquito El botón Para poder subir Ok Los cañones Sí, los cañones A ver Esto me gusta Ok Eso me gusta Eso me gusta Esto es divertido Lo arruiné Golpear de abajo Es difícil golpear de abajo Porque cuando se fijan El ángulo es bien pequeño Sería bueno tener un nivel Donde debas golpear de abajo Porque eso Complicaría mucho más las cosas Ok Creo que de 10 A ver Creo que de 10 Prefiero hacer A ver Estos niveles son Hechos para hacer Toda la primera Siempre lo he dicho Y siempre va a ser así Por lo menos El 95% De los niveles Va a ser así Varios intentos Más tarde Sube por favor Ok A la primera marca Avancé Ok De aquí ¿Cuál me falta? O el de los gumbas Me gustaría dejarlo Para el final Creo que este Para hacer cambio Sí Es el de los resortes Tengo una duda ¿Qué pasa si Lo lanzo? ¿Sube? ¿O queda ahí? Ok Una duda Solamente una duda Quiero responderla Con esta vida Si me quedo ahí Sí 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 Pierdes Por un momento Pensé que te podías Quedar rebotando Yo regresando Por abajo Ok No sé Creo que solamente Caer Porque Vamos Porque esa sierra Está tan bien Posicionada Oh Me asustó Vamos Última La de los gumbas Por favor Sale Por favor Sale Bien Bien Nice Vamos Salió en el primer intento Bien Vamos Vamos por la última moneda Ah, puerta Y nivel superado Muy, muy buen nivel ¿No es así? Bastante dificultoso Excelente Me costó muchas vidas Pero eran muchas pruebas Y no estaban para nada fáciles Eran pruebas largas Ah, ya Nivel superado Me da casi récord Ok, ya Tu superstar Mazon Muy buen nivel Y la princesa Fue rescatada Con todos los ítems Excelente Tuvieron No les voy a mentir Estuvieron bien malos los niveles Solamente Yo creo que el último Y el del laberinto Son lo único aceptables No, pero el último Fue una obra de arte El fin Y desbloqueamos Hikari No sé de qué juego será Pero muchas gracias Bueno, nada más Gente Espero que les haya gustado Este video de Super Mario Maker En este capítulo No va a haber saludos Porque lo estoy grabando Muy cercano Al video anterior Así que no Creo que solamente Hay una persona Que compartió Así que Vamos a esperar Un poco más de tiempo Recuerden que pueden compartir Este mismo video Usando el hashtag Mario Experto Y así podran salir Saludados En el siguiente video Espero que les haya gustado Recuerden Like, suscríbanse Compártelo con sus amigos Y nos vemos En un próximo video más Para el canal Un saludito A todos ustedes Y hasta la próxima Adiós Muchas gracias Por ver Este videito ¡Suscríbete!